¡Ey! ¿Quién eres? ¡Ey! No me inventes. Sí, güey, como que cayó algo de fuego ahí. No manches. Una bola de fuego cayó o subió, pero no sé dónde vi. Güey, güey, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ya viste? Dije que sí vi como, no sé si cayó o voló una bola de fuego. Sí. Pero mira los vestidos estos. Mira, ahí está. Ahí está, ahí está. ¿Ya la viste? Ya. ¡Ey! Buenas noches, amigos y familia de Terror al Extremo. Hoy nos encontramos en esta carretera. Un policía, bueno, varios policías nos dijeron que en este lugar, más o menos, ya estamos casi el, pues al llegar, pues qué se dice, como tres cuartos de cerro. Bueno, pues nos dice que cuando vienen a dar su rondín de este lado, ven caer bolas de fuego y la verdad es que nunca, pues se han atrevido a bajarse y, pues para comprobar, ¿no? Y, pues, todo eso, pues venimos a ver y a comprobar la veracidad de todo lo que nos han dicho. ¿Cómo ves, millón? Pues bien, 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 emocionado. Tengo ganas de ver y obtener el chance, más bien, de ver una. Pues siquiera para platicar con ella, ¿no? Y, bueno, amigos, pues se presenta detrás de cámaras el famoso... Buen Johnny. Y su amigo y servidor, Luis Manuel Mote. Acompáñenme a esta exploración, amigos, espero sea de su agrado. ¿Sí, está desconectado el micrófono? Sí. Pues es un poco largo, pero vamos a ver, ¿no? Listo, Mastuero. ¿Escuchaste? Sí, casi se escuchó ahorita que estaba yo presentando. De todas maneras, hay que estar volteando las cámaras por cualquier cosa. A ver si se llega a ver. Claro. También voy a poner aquí en el video mi página de terror al extremo de la fanpage, lo que es de Facebook. Lo que pasa es que mucha gente ya se comunicó conmigo que esa página está pidiendo donaciones y se está haciendo pasar por mí. Entonces aquí les voy a dejar en un momento la página para que ustedes vean cuál es la mía. Y más bien cuál es la adecuada. Hablando de adecuada. ¿Qué opinas, brother, de lo que están comentando en la caja de comentarios? Que eres un charlatán estafador. Ah, ¿qué otros canales están diciendo, no? Sí. ¿Qué te puedo decir, mi hermano? Este, pues yo siento que ellos sienten que se les está quitando la comida de la boca, ¿no? Pero pues están mal. Todos ustedes saben que desde que inicié mi canal, jamás les he pedido nada. Nunca ando diciendo, no sean malitos, donenme para que vaya a lugares o para viajar. O voy a viajar y ya voy con los suscriptores para que me anden paseando a todos lados. Pues la verdad es que no. Y sí, sí, ya me dijeron qué canales son, pero ni al caso, hermano. La verdad es que ni al caso estar peleando con esa gente. Digo, pa' pronto yo no vivo de esto. Tú tampoco vives de esto. Cada quien tenemos nuestros negocios y bueno, pues eso nos dedicamos. También nos subimos videos diario por lo mismo. La verdad es que lo hacemos cada que tenemos tiempo. Y sabes que pues esto es un hobby para nosotros. Pero pues cada quien, ¿no? Pues sí. De todas maneras, aquí ahorita les dejo a lo que yo me dedico. ¡El gas, el gas! Y pues a esto es a lo que me dedico. Y también pues, pues al contrario. La verdad es que, pues ya ustedes lo han visto todos los que están suscritos a mi página de Terror al Extremo. En la fanpage de Facebook o de mi página personal de Facebook. Saben todo lo que yo he hecho. Y la verdad es que, estafador. Pues yo creo que estafadores son ellos, ¿no? Pues sí. Eso de andar pidiendo donaciones, la verdad es que no se me hace justo. Pero bueno, pues cada quien. Yo jamás voy a estar hablando de las demás páginas o canales. Pero ya que tocaste el tema, pues creo que vale la pena explicarles, ¿no? Pues sí, eso sí, hermano. Ya si les arde, pues ¿qué quieres que haga? ¿No? Por eso me voy a morir o vas a dejar de comer tú o vamos a dejar de hacer exploraciones. Pues sí, eso sí. El material que le traemos, pues es 100% real. A veces sale, a veces no. Pues ni modo. Cada quien. Ahora sí que cada quien trabaja a su modo. Nosotros, pues, hacemos lo que nos está gustando. Eso sí, hermano. Eso sí, hermano. Oye, hermano, por cierto. Supongo que ya también te habrás dado cuenta. Y por ahí anda un gordito cachetón que también se escuda atrás de la pantalla para hablar mal de ti. Bueno, de nosotros. Ah, sí, ya sé quién es. Es un cuate que está ahí sentado en su silloncito atrás de su computadora, ¿no? Ajá. Sí, de hecho se siente perito en la materia el cuate. Dice que soy igual, este... Que fabrico mis videos y que le meto cosas a mis videos, ¿no? Pues yo le invito a que... Pues baje uno de mis videos. Mira, para hablar de algo, debes de tener con qué sustentarlo. No nomás de abrir la boca y decir, ay, es que este cuate no es y este cuate sí, ¿no? Hay que hacer perito en la materia. Si quieres, te invito, baja cualquier video mío. Inviertele una feriecita y desármalo, pero enfrente del público o de tus seguidores o hazlo en vivo y ahí me desmientes. Yo te invito a que hagas esto, que yo sé que vas a ver mis videos. Entonces, pues no nomás seas hablador. Y por lo que se ve, también tiene un chingo de envidia. Entonces, ¿qué se le hace ahí, hermano? Los envidiosos así son. También, pues, si le donan, le donan, pues, algo para que coma, pues... Pues qué bien, ¿no? Pues sí. Cada quien, pero que no se confundan. Ni estafador, ni engañador, ni nada. A nadie le quito su dinero, a nadie le pido nada, Ni tampoco ando diciendo, regalen muchos likes, este... Suscríbanse a mi canal, la sea casi en fuerza, ¿no? Sí, sí. Digo, cada quien la gente es libre de hacer lo que... Pues quiera. Eso sí. ¿Viste, si escuchó un grito, no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasó? Me pareció un fuego allá abajo. No inventes. Sí, como que cayó algo de fuego ahí. No manches. Una bola de fuego cayó o subió, pero no sé dónde viene. No inventes. A ver, hazlo uno hasta allá. ¿Luce al 100? Sí. A ver, avienta la otra la lámpara. ¡Suscríbete! 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 Oye, ¿qué es eso? Oye, ¿qué es eso? ¿Ya viste? Oye, no inventes. ¿Cuál mucho quedaba ahí? Sí. Hay algo en el árbol. Sí, se ve. ¡Ay, caramba! No inventes. No, dale. ¡Cuál es el calor! ¿Qué es eso? No me inventes yo. Te dije que si vi como, no sé si cayó o voló una bola de fuego. Si. Pero mira los vestidos estos. Esto todavía está prendido, no? Si, recién tirado. Oye, no será de algunas brujas? Puede ser hermano. Escucha. Escucha. Escuchaste. Ah, no inventes yo. Escucha. Esas voces fueron de mujeres. Si. Si. ¿Quién anda ahí? Si. No será. Usted te muestran ahora? Quédense a los 4 tí. Si pones atención se escucha como murmullos Si ¿Qué más es que están por aquí cerca, John? Aquí estará el tiro, oye ¿Se escuchaste? ¿Se escuchaste? ¿Qué más es que están los vestidos, John? No manches Si, porque huelen hasta perfume de mujer Mi mente ya me dio la mierda No, mi mente, estas de seguro están aquí cerca Si Ponte trucha, ¿eh? Si, si, si Oye ¿Y si nos llevamos los vestidos? Pues Adelante Híjole A ver qué pasa, ¿eh? Uy, 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 escucha Necesito que siguen por ahí, John Si Hay que tener cuidado, hermano Espérame Les vamos a hacer la maldad, pero Llévate uno Yo me llevo uno Mira, huélelo Oye, no inventes Te digo que huele a perfume de mujer Si Obviamente, ¿no? Pero Pues ya Lo que sea que Dios quiera ahorita ¿Qué pasa? Pero vean, no me equivoqué, John Si, si, si Te digo que vi bien, claro Es que como Están los cuartos Ya no se O sea, no se vio si Bajó O subió Pero de que era una bola de fuego Era una bola de fuego Y aquí Y aquí ¿Se ve como el paso está Acapizado, ¿sí? Si, hermano O subió O subió O subió No puede ser Esta es la otra Pero como pudo bajarse si las pilas las traemos bien cargadas Esta está caliente hermano Si Si Listo Sabes que baja la luz al 50% aunque sea Si no nos van a durar Y esta raro porque las pilas las traemos bien cargadas Si Seguro que ahora si ya estoy nervioso Si 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Cuidado hermano. Gracias. 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 煞 слышis que nos toca. ver esto. Yo creo que unos dos minutos más, un minuto y las agarramos exactamente aquí, porque literal vi cómo bajó una bola. Bueno, no sé si bajó o subió, pero se vio en el cuarto, entonces por eso fue que me llamó la atención en este lado. y pues ya comprobado lo tenemos aquí. pero bueno, pues yo creo que ya es todo por hoy. Se despide detrás de camaras. Claudio y familia. Hasta la próxima. Y su amigo y servidor Luis Nunez Mote, No se olviden, les voy a poner aquí mi página de Terror al Extremo, la fanpage de Facebook. Para que no se confundan y no les están pidiendo donaciones a nombre mío. Hasta luego amigos, cuídense mucho. ¡Suscríbete al canal!